Ay, ay, los pongo a bailar las peludas Y el que no bailes que lo despelucan Hijos de putas no me cuquen Lean los números pa' que se eduquen Yo no hago canciones Hago himnos pa' que no caduquen En este género yo fui un Hadouken Ay, y se extinguieron como los Dinosaur Antes que me apague se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor El prepa que le estiré al basol Maldito conejo Ahora lo miro de arriba y de lejos Ay, no contesto DM, no Hablen con mi manejo, pero Él también va a pichar Te juro que yo no me quise envichar Ey, de inmediato a mi crush Ya me aburraste a chichar Y así soy mili sin usar Richard Yankee se retira y vamos a switchar Voy a ser el jefe, me van a pichar Mi nombre por siempre se me escuchan Porque estoy en mi pick Estoy en mi pick Estoy en mi pick Soy un rey, campeón, bucate el tic Estoy en mi pick Estoy en mi pick Mírame lo que me convertí Le molesta mi premio de compositor Pero es que ya nadie compone ninguna Esta gente escribe en sus canciones Eso no se emocionen El disco más vendido de este puto año Me lo llevé pa' la escuela Todo el mundo tratando de hacerle secuelas Sigan en la fila, nadie se me cuela Chequi morena, chequi Chequi morena, eh Bad Bunny se llevó todos los premios Y el cabrón ni fue Ustedes pagando pa' irse virales Yo pegando temas sin hacerle promo La gente se pregunta cómo Detecta machito ¿Sabes cómo somos? Nunca pido tranqui Yo soy Coco, usted de baking Busca el tic Tirándome un breaking Estoy en mi pick Cabrón Y voy a seguirle en mi pick Cabrón, ey Soy un rey, campeón Busca el tic Estoy en mi pick Y voy a seguirle en mi pick Mírame ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Nah, nah Cabrón, tú eres feca Can you dig it, sucka? Ay, 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 ay Ni voy a frontear la derripey, cabrón Pa' que vea que este tic Ay, ay, ay Los pongo a bailar las peluvas Es que no baile, que lo despelucan Hijos de puta, no me cuquen Lean los números pa' que se eduquen Yo no hago canciones Hago himnos pa' que no caduquen En este género yo fui un Hadouken Y se extinguieron, como en los Dinosaur Antes que me apague, se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor El prepa que le estirió al basol Maldito conejo Ahora lo miro de arriba y de lejos No contesto bien No, hablen con mi manejo Pero él también va a pichar Te juro que yo no me quise envichar Le metí a to' mi crush Ya me aburraste a chichar Y así soy mil y sin usar Richard Yankee se retira y vamos a switchar Voy a ser el jefe, me van a pichar Mi nombre por siempre, se me escucha Ay, porque estoy en mi peak Estoy en mi peak Soy un rey, campeón Busca el tí Estoy en mi peak Ay, estoy en mi peak Mírame lo que me convertí Le molesta mi premio de compositor Pero es que ya nadie compone Ninguna esta gente escribe en sus canciones O no se emocionen El disco más vendido de este puto año Me lo llevé pa' la escuela To'l mundo tratando de hacerle secuela Siguen en la fila Nadie es una escuela Chequi morena Chequi Chequi morena That boy ni se llevó Todos los premios Y el cabrón ni fue Ustedes pagando pa' irse virales Yo pegando temas sin hacerle promo La gente se pregunta cómo Desde el chamaquito Sabes cómo somos Nunca pido tenki Yo soy Coco Usted de baking Busca el tí Tirándome un breaking Estoy en mi peak Cabrón Y voy a seguirle en mi peak Cabrón Soy un rey Campeón Busca el tí Estoy en mi peak Y voy a seguirle en mi peak Mírame Que tú crees Que tú crees Nah Nah Cabrón Tú eres feca Can you dig it Sucka Ni voy a frontear la de Rippy Cabrón Pa' que vea que este Ay Ay Los pongo a bailar la pelúa Y el que no baile Que lo despeluquen Hijo de puta No me cuquen Lean los números Pa' que se eduquen Yo no hago canciones Hago himno Pa' que no caduquen En este género Yo fui un Hadouken Ey Y se extinguieron Como los Dinosaur Antes que me apague Se apaga el sol Subimos y rompimos El ascensor El prepa Que le estiró El basol Maldito conejo Ahora lo miro De arriba y de lejos Ey No contesto D&M No Hablen con mi manejo Pero Él también va a pichar Te juro que yo No me quise embichar Ey Le metí hasta mi cash Ya me aburraste a chichar Y así soy mili sin usar Richard Yankee se retira y vamos a switchar Voy a ser el jefe Me van a fichar Mi nombre por siempre se me escucha Porque estoy en mi peak Estoy en mi peak Estoy en mi peak Pero es que ya nadie compone Ninguna esta gente Escribe en sus canciones O no se emocionen El disco más vendido De este puto año Ey No lo lleve pa' la escuela Todo el mundo tratando De hacerle secuela Sigan en las filas Nadie hace una escuela Ey Chequí morena Chequí Chequí morena Ey La boy ni se llevó Todos los premios Y el cabrón Ni fue Ustedes pagando Pa' irse virales Yo pegando temas Sin hacerle promo La gente se pregunta Como desde chamaquito Sabes como somos Nunca pido Tenky Yo soy Coco Ustedes de baking Busca el tí Tirándome un breaking Estoy en mi peak Cabrón Y voy a seguirle en mi peak Cabrón Ey Soy un rey Campeón Busca el tí Ey Estoy en mi peak Ey Y voy a seguirle en mi peak Ey Ey Mírame Que tú qué Que tú qué Nah Nah Cabrón Tú eres feca Can you dig it Sucka Sucka Ey 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 Ni voy a frontear La derripe Cabrón Pa' que vea que el tí Ey Ey Los pongo a bailar la pelúa Que no baile Que lo despelucan Ey Hijos de putas No me cuquen Lean los números Pa' que se eduquen Yo no hago canciones Hago himnos Pa' que no caduquen Ey En este género Yo fui un Hadouken Ey Y se extinguieron Como en los Dinosaur Antes que me apague Se apaga el sol Subimos y rompimos El ascensor El prepa Que el estudio Va el basol Maldito conejo Ahora lo miro De arriba y de lejos Ey No contesto bien No Hablen con mi manejo Pero Él también va a pichar Te juro que yo No me quise envichar Ey Le metí a to' mi crush Shhh Ya me aburraste chichar Y así soy mili sin usar richar Yankee se retira y vamos a switchar Voy a ser el jefe Me van a fichar Mi nombre pa'l siempre Si me escuchan Porque estoy en mi pick Ey Estoy en mi pick Estoy en mi pick Soy un rey Campeón Busca el T Ey Ey Estoy en mi pick Ey Estoy en mi pick Ja Mira man Lo que me convertí Le molesta mi premio de compositor Pero Es que ya nadie compone Ninguna esta gente Escribe en sus canciones Eso no se emocionen El disco más vendido De este puto año Ey Lo llevé pa' la escuela Todo el mundo tratando De hacerle secuelas Sigan en las filas Nadie es una escuela Ey Checky morena Checky Checky morena Ey Bad Bunny se llevó Todos los premios Y el cabrón ni fue Ustedes pagando pa' irse virales Ellos pegando temas Sin hacerle promo La gente se pregunta como Desde el chamaquito Sabes como somos Nunca pido tenki Yo soy Coco Ustedes baking Busca el T Tirándome un breaking Estoy en mi pick Cabrón Y voy a seguirle en mi pick Cabrón Ey Soy un rey Campeón Busca el T Ey Estoy en mi pick Ey Y voy a seguirle en mi pick Ey Ey Mírame Que tú qué Que tú qué Nah Nah Cabrón Tú eres feca Can you dig it Sucka Ey 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 Ni voy a frontear La de Ripi Cabrón Pa' que vea que este Los pongo a bailar la pelúa Es que no baile que lo despeluquen Ey Hijo de puta No me cuquen Lean los números pa' que se eduquen Yo no hago canciones Hago himnos pa' que no caduquen Ey En este género yo fui un Hadouken Ey Y se extinguieron Como en los Dinosaur Antes que me apague Se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor El prepa que le estirió Balbazor Maldito conejo Ahora lo miro de arriba y de lejos Ey No contesto a DM No Hablen con mi manejo Pero Él también va a pichar Te juro que yo no me quise envichar Ey Le metí hasta mi crush Shhh Ya me aburraste a chichar Y así soy mili sin usar Richard Yankee se retira y vamos a switchar Voy a ser el jefe Me van a fichar Mi nombre por siempre Se me escuchan Porque estoy en mi peak Ey Estoy en mi peak Estoy en mi peak Soy un rey Campeón Bukerti Ey Ey Estoy en mi peak Ey Estoy en mi peak Ja Mírame Lo que me convertí Le molesta mi premio de compositor Pero Es que ya nadie compone Ninguna esta gente Escribe en sus canciones O no se emocionen El disco más vendido de este puto año Me lo lleve pa' la escuela Todo el mundo tratando de hacerle secuelas Siguen en la fila Nadie se me cuela Ey Chequí morena Chequí Chequí morena Ey Bad boy ni se llevó todos los premios Y el cabrón ni fue Ustedes pagando pa' irse virales Yo pegando temas sin hacerle promo La gente se pregunta cómo Desde chamaquito ¿Sabes cómo somos? Nunca pido tenky Yo soy Coco Usted de baking Busca el T Tirándome un breaking Estoy en mi peak Cabrón Y voy a seguirle en mi peak Cabrón Ey Soy un rey Campeón Busca el T Ey Estoy en mi peak Ey Y voy a seguirle en mi peak Ey Ey Mírame ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Nah Nah Cabrón Tú eres feca Can you dig it Sucka Ey 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 Ni voy a frontear la derripey Cabrón Pa' que vea que este Los pongo a bailar la pelúa El que no baila es que lo despelucan Hijo de putas no me cuquen Lean los números pa' que se eduquen Yo no hago canciones Hago himnos pa' que no caducan En este género yo fui un haducan Ey Y se extinguieron Como en los dinosaur Antes que me apague se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor El prepa que le estiré al basol Maldito conejo Ahora lo miro de arriba y de lejos Ey No contesto DM No Hablen con mi manejo Pero Él también va a pichar Te juro que yo no me quise embichar Ey Le metí hasta mi crush Ya me aburraste chichar Y así soy mili sin un serrichar Yankee se retira y vamos a switchar Voy a ser el jefe Me van a fichar Mi nombre por siempre Se me escucha Ey Porque estoy en mi pic Ey Estoy en mi pic Estoy en mi pic Soy un rey Campeón Busca el tic Ey Ey Estoy en mi pic Ey Estoy en mi pic Mira man Lo que me convertí Le molesta mi premio de compositor Pero Es que ya nadie compone Ninguna esta gente Escribe en sus canciones Eso no se emocionen El disco más vendido de este puto año Me lo lleve pa' la escuela To'l mundo tratando de hacerle secuela Sigan en la fila Nadie se me cuela Ey Chequi morena Chequi Chequi morena Ey Bad boy Y voy a ser el jefe Y voy a ser el jefe Y voy a ser el jefe Mírame ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Nah Cabrón, tú eres feca Can you dig it Sucka Ey 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 Ni voy a frontear La Gary Pee Cabrón Pa' que vea que este Los pongo a bailar las peluas Es que no bailes que los despeluquen Hijos de puta No me cuquen Lean los números Pa' que se eduquen Yo no hago canciones Hago himnos pa' que no caducen En este género yo fui un Hadouken Ey Y se extinguieron Como en los Dinosaur Antes que me apague Se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor El prepa que le estirió al basol Maldito conejo Ahora lo miro de arriba y de lejos Ey No contesto DM No Hablen con mi manejo Pero Él también va a pichar Te juro que yo no me puse en bichar Ey Le metí a todos mis gush Shhh Ya me aburraste a chichar Y así soy mili sin usar Richard Yankee se retira y vamos a switchar Voy a ser el jefe Me van a fichar Mi nombre por siempre Si me escuchan Porque estoy en mi peak Estoy en mi peak Estoy en mi peak No es un premio de compositor Pero Es que ya nadie compone ninguna Esta gente escribe en sus canciones O no se emocionen El disco más vendido de este puto año Me lo lleve pa' la escuela Busca el T Tirándome un breaking Estoy en mi peak Cabrón Ey Y voy a seguirle en mi peak Cabrón Ey Soy un rey Campeón Busca el T Ey Estoy en mi peak Ey Y voy a seguirle en mi peak Ey Ey Mírame Que tú crees Que tú crees Que tú crees Que tú crees Nah Nah Cabrón Tú eres feca Can you dig it Sucka Sucka Ey 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 Ni voy a frontearla de Rippy Cabrón Pa' que vea que este Pea Ey 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 Los pongo a bailar la pelúa Y el que no baile que lo despeluzcan Ey Hijueputas no me cuquen Lean los números pa' que se eduquen Yo no hago canciones Hago himnos pa' que no caduquen En este género yo fui un Hadouken Ey Y se extinguieron Como los Dinosaur Antes que me apague se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor El prepa que el estudio va el besol Maldito conejo Ahora los miro de arriba y de lejos Ey No contesto DM No Hablen con mi manejo Pero El también va a pichar Te juro que yo no me quise envichar Ey Le metí hasta mi crush Shhh Ya me aburraste a chichar Y así soy mili sin usar Richard Yankee se retira y vamos a switchar Voy a ser el jefe me van a pichar Mi nombre pa' siempre se te escucha Ay porque estoy en mi peak Ey Estoy en mi peak Estoy en mi peak Soy un rey Campeón Busca el t Ey Ey Estoy en mi peak Ey Estoy en mi peak Ja Mírame lo que me convertí Le molesta mi premio de compositor Pero Es que ya nadie compone Ninguna esta gente Escribe en sus canciones O no se emocionen El disco mas vendido de este puto año Ey Lo lleve pa' la escuela Todo el mundo tratando de hacerle secuelas Siguen en la fila Nadie se me cuela Ey Chequi morena Chequi Chequi morena Ey Bad boy Bad boy ni se llevó todos los premios Y el cabrón ni fue Ustedes pagando pa' irse viral Ellos pegando temas sin hacerle promo La gente se pregunta como de este chamaquito Sabes como somos Nunca pido tenki Yo soy Coco Ustedes baking Busca el t Tirándome un breaking Estoy en mi peak Cabrón Ey Ey Soy un rey Campeón Busca el t Ey Estoy en mi peak Ey Y voy a seguirle en mi peak Ey Ey Mírame Que tu que Que tu que Nah Cabrón tu eres feca Can you dig it Sucka Ey 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 Ni voy a frontear la derripey cabrón Pa' que vea que este Ey Ey Los pongo a bailar las peluas Que no bailes que lo despelucan Ey Hijo de puta no me cuquen Lean los números pa' que se eduquen Yo no hago canciones Hago himnos pa' que no caducan Ey En este género yo fui un Hadouken Ey Y se extinguieron Como en los Dinosaur Antes que me apague Antes que me apague se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor El prepa que le estiré va el basol Maldito conejo Ahora lo miro de arriba y de lejos Ey No contesto bien No Hablen con mi manejo Pero Él también va a pichar Te juro que yo no me quise envichar Ey Le metí hasta mi cash Shhh Ya me aburraste chichar Y así soy mili sin usar Richard Yankee se retira y vamos a switchar Voy a ser el jefe Me van a fichar Mi nombre por siempre se me escucha Ay porque estoy en mi pick Ey Estoy en mi pick Estoy en mi pick Estoy en mi pick Soy un rey Campeón Busca el T Ey Estoy en mi pick Ey Estoy en mi pick Ja Mira man Lo que me convertí Le molesta mi premio de compositor Pero Es que ya nadie compone ninguna Esta gente escribe sus canciones Esos no se emocionen El disco mas vendido de este puto año Me lo lleve pa' la escuela Todo el mundo tratando de hacerle secuelas Siguen en la fila Nadie es una escuela Ey Checky morena Checky Checky morena Ey The boy ni se llevó todos los premios Y el cabrón ni fue Ustedes pagando pa' irse virales Ellos pegando temas sin hacerle promo La gente se pregunta cómo Detecto machito Sabes cómo somos Nunca pido tenki Yo soy Coco Usted de baking Busca el T Tirándome un breaking Estoy en mi pick Cabrón Y voy a seguirle en mi pick Cabrón Ey Soy un rey Campeón Busca el T Ey Estoy en mi pick Ey Y voy a seguirle en mi pick Ey Mírame Que tu que Que tu que Nah Nah Cabrón tu eres feca Can you dig it Sucka Ey Ey Los pongo a bailar las peludas Y el que no baile que lo despelucan Ey Hijo de puta no me cuquen Lean los números pa' que se eduquen Yo no hago canciones Hago himno pa' que no caduquen En este género yo fui un haducan En este género yo fui un haducan Ey Y se extinguieron Como en los dinosaur Antes que me apague se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor El prepa que le estirio va el basol Maldito corneo Ahora lo miro de arriba y de lejos Ey No contesto dien No Hablen con mi manejo Pero El también va a pichar Te juro que yo no me quise embichar Ey Le metí hasta mi cash Ya me aburraste chichar Y así soy mil y sin usar Richard Yankee se retira y vamos a switchar Voy a ser el jefe Me van a fichar Mi nombre es para siempre Se me escuchan Porque estoy en mi peak Ey Estoy en mi peak Estoy en mi peak Estoy en mi peak Soy un rey Campeón Busca el T Ey Estoy en mi peak Ey Estoy en mi peak Ja Mírame lo que me convertí Le molesta mi premio de compositor Pero Es que ya nadie compone Ninguna esta gente Escribe en sus canciones O no se emocionen El disco más vendido de este puto año Ey Me lo lleve pa' la escuela Todo el mundo tratando de hacerle secuelas Siguen en la fila Nadie se me cuela Ey Checky morena Checky Checky morena Ey Bad boy ni se llevó todos los premios Y el cabrón ni fue Ustedes pagando pa' irse virales Ellos pegando temas sin hacerle promo La gente se pregunta cómo Desde el chamaquito ¿Sabes cómo somos? Nunca pido tenki Yo soy Coco Usted de baking Busca el T Tirándome un breaking Estoy en mi peak Cabrón Ey Ey Soy un rey Campeón Busca el T Ey Estoy en mi peak Ey Y voy a seguirle en mi peak Ey Ey Mírame ¿Qué tú qué? ¿Qué tú qué? Nah Nah Cabrón, tú eres feca Can you dig it, sucka? Ey 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 Ni voy a frontear la de ripy, cabrón Pa' que vea que te... Ey 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 Los pongo a bailar la pelúa Y el que no baile que lo despelucan Ey Hijo de putas no me cuquen Lean los números pa' que se eduquen Yo no hago canciones Hago himnos pa' que no caduquen Ey En este género yo fui un Hadouken Ey Ey Y se extinguieron Como en los Dinosaur Antes que me apague se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor El prepa que le estirió al basol Maldito conejo Ahora lo miro de arriba y de lejos Ey No contesto bien No Hablen con mi manejo Pero El también va a pichar Te juro que yo no me quise envichar Ey Le metí hasta mi crush Shhh Ya me aburraste a chichar Y así soy mili sin usar Richard Yankee se retira y vamos a switchar Voy a ser el jefe, me van a fichar Mi nombre por siempre se me escucha Ay porque estoy en mi pick Ey Estoy en mi pick Estoy en mi pick Soy un rey campeón Busca el T Ey Ey Estoy en mi pick Ey Estoy en mi pick Ja Mírame lo que me convertí Le molesta mi premio de compositor Pero es que ya nadie compone Ninguna esta gente escribe en sus canciones Eso no se emocionen El disco mas vendido de este puto año Ey Me lo lleve pa' la escuela To' el mundo tratando de hacerle secuelas Siguen en la fila Nadie son escuelas Ey Chequy morena Chequy Chequy morena Ey Baboni se llevó todos los premios Y el cabrón ni fue Ustedes pagando pa' irse virales Ellos pegando temas sin hacerle promo La gente se pregunta como desde el chamaquito Sabes como somos Nunca pido tenki Yo soy Coco Ustedes baking Busca el T Tirándome un breaking Estoy en mi pick Cabrón Y voy a seguirle en mi pick Cabrón Ey Soy un rey campeón Busca el T Ey Estoy en mi pick Ey Y voy a seguirle en mi pick Ey Ey Mírame Que tu que Que tu que Ni voy a frontear la de Rippy Cabrón Pa' que vea que este Pecha Ey 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 Ni voy a frontear la de Rippy Cabrón Pa' que vea que este Pecha Ey 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 Los pongo a bailar la pelúa Y el que no baile que lo despelucan Ey Hijo de puta no me cuquen Lean los números pa' que se eduquen Yo no hago canciones Hago himnos pa' que no caduquen Ey En este género yo fui un Hadouken Ey Ey Y se extinguieron como los Dinosaur Antes que me apague se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor El prepa que le estiró el basol Maldito conejo Ahora los miro de arriba y de lejos Ey No contesto DM No Hablen con mi manejo Pero El tambien va a pichar Te juro que yo no me quise envichar Ey Can you dig it Sucka Ey 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 Ni voy a frontear la de Rippy cabrón Pa' que vea que este tic